¡Aplausos! 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 Hay que ver, Manuel, que parece que fue ayer, cuando escuchaste en la calle La Palma, estaban cayendo aerolitos. ¿Te acuerdas, Carmela? Que dije, vámonos para allá que ya tengo el hielo para los tintitos, pero no eran garolitos, eran meteoritos. Digo, y en uno de ellos venía lo que para nosotros sería lo más bonito. ¡Hombre, lo más bonito tampoco! ¿Cómo se nota que eres su madre y lo mira con otros ojos? ¡Ay! ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nos daría tanta felicidad aquel niño que decidimos adoptar y siempre quiso ser? ¡Ay, un gaditano más! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!